Un hijo y su padre estaban caminando la montaña, de pronto el hijo se cae, se lastima y grita ¡Ay! Para su sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña y dice ¡Ay! Con curiosidad el niño grita, ¿Quién está ahí? Y escucha, ¿Quién está ahí? Enojado con la respuesta el niño grita, ¡Cobarde! Y recibe la respuesta, ¡Cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sucede? El padre le contesta, aprieta atención hijo y grita, mirá, ¡Te admiro! La voz responde, ¡Te admiro! Y después le grita, ¡Eres un tzadik! Y la voz responde, ¡Eres un tzadik! El padre le explica, la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida, que te devuelve todo lo que haces. Querida amiga, nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, en que crea más amor a tu alrededor y recibirás más amor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. ¿Quieres una sonrisa en el alma? Dirija una sonrisa al alma de los que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa bien lo que estás dando. Sea su voluntad que solo demos mejor de nosotros mismos a los demás. Y así veremos muy pronto el tercer y último Betamigdash generado. Amén. Muy lindo cuentito. El cuento del eco. El eco, el efecto boomerang, es como que todo vuelve. Lo que uno hace, le vuelve. Es decir, de todo negativo, es como los espejos, ¿no? Muy bien, como el cuentito de los espejos. Claro. Otro cuentito. Es decir, un poco vosotros. Cosmos en el caso. Los efectos situados. Segunda closely. Cosmos en el caso. Cosmos en el caso.